pero con otro que ha estado candente y está en la coyuntura y está relacionado con la minería. Se plantea esta dicotomía de agua o minería. Entiendo que desde el PRO tienen una postura al respecto, ¿no? No sé qué piensa, por ejemplo, de este proyecto que ha presentado Ojeda en las últimas horas. Bueno, primero, que la postura nuestra tiene que ver con la licencia social de cada una de las zonas. Por lo tanto es legítimo lo Ojeda, o sea, la verdad que él lo que está haciendo es traer una posición concreta de su departamento donde entiende que hay una salida para el desarrollo económico. La verdad es que me parece que la Argentina en sí, Mendoza ha caído en esto también, estamos en una pelea de antinomias permanentes. Estamos siempre poniendo en contraposición conceptos como si fueran excludentes. Me parece que hay que ir a una versión superadora de esa, que requiere mucho debate, el debate de todos, la participación de la parte académica, los diferentes sectores del Estado, la parte técnica, política de los ciudadanos, para salir de esta antinomia, porque hoy es agua o minería, pero mañana es otro. Vivimos discutiendo entre posturas extremas. Pero en este caso hay conceptos excluyentes. Por eso, no. En este caso sí, y porque o avalás que Malargue tenga su ley propia o no lo avalás que es lo que está haciendo el gobierno. No, no, está bien, pero el concepto general, más allá del tema de Malargue, que aparte el contenido del proyecto la verdad no lo conozco, lo ha presentado el intendente de la legislatura, yo no lo conozco, lo que digo es la legitimidad de presentarlo y también la postura del gobernador en el sentido de decir, se dio este debate a nivel Mendoza, es importante que haya licencia social para hacerlo, por más de la postura concreta ha tenido el gobierno en este sentido, me parece que esa licencia social requiere que recorra mucho debate hacia dentro, hay que poner todos los temas en la mesa con mucho contenido técnico. Aunque solo sea en el departamento de Malargue, en donde esa licencia social está. Bueno, hoy la verdad es que la provisión está a nivel provincial en la legislatura, tendrá que ser un debate que tendrán que dar en la legislatura los legisladores, pero digo, más allá de la minería pongo este tema que está en la Argentina, nos peleamos siempre desde los extremos y es inviable poder ir construyendo y avancear hacia adelante si no nos permitimos conceptos que sean superadores a estas antinomias. Bueno, es bueno el planteo porque habla nada menos que un referente del PRO, y se lo pone a veces al PRO generando y tensionando esa antinomia, en la figura de Mauricio Macri o quien sea, pero estando en uno de los extremos políticos de la Argentina. No, pero la verdad es que en el caso de Mauricio Macri, no me acuerdo apenas asumió, convocó a todos los que habían sido sus contrincantes al viaje a Davos, si no me equivoco, entre ellos Scioli y Massa. Digo, después, obviamente que yo me imagino a la gente viéndonos y deben ver tantos políticos pasar por la televisión y todos más o menos diciendo lo mismo, que decir, pues no sabés en quién creer. Entonces, lo importante es salir de esta discusión del River-Boca, donde si yo soy de River por el solo hecho de verte con la camiseta de Boca, lo que vos me digas ya directamente no me importa. Pero entiendo que lo que le dice Pablo es que ustedes forman parte de una fuerza política que alimenta esa antinomia y esa grieta que lamentablemente tenemos hoy. Porque a veces es bien electoralmente. No, 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 no creo que es general. Obviamente dentro de todas las fuerzas tenemos posiciones un poco más extremas. En lo personal no me siento identificado con eso, todo lo contrario. Y lo construido todos los días desde Luján. Rabañuelo, pero lo que planteaba también Agustina, y me parece que también por ahí vendría el análisis, usted dice esto es una cuestión de antinomias y que es legítimo lo que hizo Ojeda al presentar este proyecto, que el gobierno ya dijo no va a apoyar. ¿Usted en los zapatos de Ojeda hubiese presentado este proyecto en estas condiciones? La verdad es que no estoy y no conozco la realidad del departamento. Yo lo que hago es trabajar por Luján, llevamos adelante todo un proyecto de desarrollo del departamento que permitió que Luján sea de los últimos tres años el departamento con más inversión privada de toda la provincia. Luján tuvo más inversión privada que otros 11 departamentos juntos. Eso no es casualidad. Eso ocurre porque evidentemente hay una planificación detrás. falta mucho, un montón, y me enfoco concretamente en todo lo que venimos haciendo. Hay datos, y me permito decirlos, porque si no pasa todo por lo que cada uno dice, intenta vender y en política se han vendido espejitos de colores todos los días. Luján es el departamento de Mendoza con más inversión privada de los últimos dos años. Eso tomando los datos de Mendoza Activa, digamos. Todas las cosas de Mendoza Activa, que es un dato objetivo, no lo decimos nosotros. De los últimos años, el que más redujo personal, 24% menos de personal en el departamento. Asentamientos inestables, según lo último de barrios populares, el único departamento que redujo la cantidad de asentamientos inestables, de 47 a 41. Eso es un dato del renavado que salió hace días. Muy poquito, muy poquito. Por eso digo, no son datos que los días son, son datos públicos. Gasto corriente, somos el segundo municipio de todo Mendoza con menos gasto corriente. Eso implica, por cada peso que aporta el vecino, gastamos menos en emprender y apagar la luna en la municipalidad. Y hemos aumentado la inversión en obras, que es gasto de capital, o en equipamiento. Somos, y te doy la última, de los 18 municipios, el segundo con más autonomía financiera. Significa que no vivimos solamente la coparticipación, que para mí es el plan social de los municipios. A todos los municipios de la Argentina le digan la coparticipación, hagan las cosas bien o hagan las cosas mal. Hablando de los últimos dos temas que estuvieron en la mesa, que han sido el manejo del municipio y la gran figura a través de la cual se consolidó el PRO, y es lo que es el PRO, que es Mauricio Macri. Dentro de pocos días va a sacar su nuevo libro, su segundo libro, que se llama Para qué, su gerente título. Y en los adelantos que se han compartido, Mauricio Macri ya toma una postura bastante más extremista en lo económico, de decir, bueno, ya no solo es cerrar lo estatal que funcione mal, ya no solo habla de Aerolíneas Argentinas, no solo habla de Telam, que él dice prácticamente lo cerraría por completo, por completo Aerolíneas relativamente Telam, sino que dice, tampoco vamos a asistir más a las empresas privadas que sean deficitarias. El tiempo para ser competitivo es hoy, no mañana. O sea, ya está siendo bastante extremista en ese sentido. Casi dando a entender que el rol del Estado debe disminuirse a la nada, ni hablar de lo que plantea en términos de flexibilización laboral, económica, etc. ¿Usted maneja el Estado? ¿Usted maneja el poder ejecutivo de un departamento? ¿Cree eso mismo, como referente del PRO, que el Estado debe hacerse cada vez más chiquito y cada vez menos interviniente? ¿Y que es un error la Argentina como está planteada? ¿O tiene un matiz ahí? No, lo que creo es que el Estado, y en cada uno de sus estamentos, se tiene que dedicar a lo que le toca. Yo en Luján tengo que prestar todos los días un mejor servicio, tengo que intentar llegar con agua donde no estoy llegando, tengo que llegar con cloaca donde no estoy llegando, tengo que disminuir los asentamientos. Ahora, si yo me empiezo a inventar tareas, todos los días hago crecer el Estado. Entonces, achicar el Estado no significa dejar de hacer algo que nos corresponde, todo lo contrario. Significa hacer bien las cosas que nos corresponden. Estamos acostumbrados a un Estado que hace un montón de cosas y las hace todas como el traste. ¿Todas? Estaba en Argentina, digo, no me quiero referir ni a un gobierno y demás. O sea, si vos preguntás en la calle, la gente está defraudada en general. Ahora, cuando vos empezás a administrar bien, hacés foco en lo que te corresponde, los números empiezan a ver, yo doy estas cifras de Luján, pero para ponerlo en términos objetivos, reducir 25, 28% del personal, según se tomemos el año pasado o este, implica poder volcar más dinero a obras, implica llegar con agua potable al lugar donde no llegamos. Pedril y Agrero no tenían cloacas, no tenían cloacas. Hoy el 80, 85% de Pedril tiene cloacas y el 90% de Agrero. En los últimos años, el Bajo Luján, no podías ni entrar. 800 familias en la marginalidad más grande del departamento. Hoy, no solamente estamos trabajando con viviendas y con un plan de acompañamiento de todas esas familias, que implica que hoy estén trabajando en el centro verde, ya no hay más carreta con caballo, sino que tenemos el segundo parque verde más grande de Mendoza. 800 familias en la marginalidad en ese momento, ¿y ahora? De Luján fue el único que ha reducido los asentamientos inestables, pasamos de 47 a 41, y solamente el Bajo va a representar el 40% de las familias en asentamiento. ¿Esa cantidad de familias? Y más o menos hoy estamos en 2.600. ¿Pero eran 2.800 y ahora? 2.600, eso que teníamos, menos 800, está en 1.900 aproximadamente. Ah, 800 menos entonces. Exactamente. Pero si vas a Pedril Norte hoy, en este momento, mientras estamos hablando, Barrio Virgen de Lourdes, 35 años el asentamiento. En este momento, ese asentamiento ya se intervenió con agua, croaca, luz, gas, para poder poner en valor. Y paralelamente, llegando a otros sectores, para generar desarrollo económico, creamos la zona de reserva vitinícola y Vistalbaras con puertas, 70% del departamento ALET, 1.000 cuadras de asfalto por año. Si contás los domingos, incluso estamos faltando 3 cuadras por día aproximadamente. Eso, sin endeudamiento, ¿eh? Claro. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que vos hacías, Julián. Yo puedo, mirá, te cuento algo esta mañana. Tuve una reunión con el consorcio de bodegas de Luján del Sur. Un montón de temas, tenemos una reunión cada 3, 4 meses. Me partieron en el tema de las cotorras, que es una plaga, de las catas, que es una plaga en Mendoza. Y me dice, bueno, me dice, hay que hacer algo esto. Y le dije, sí, pero que no implique crear un área del Estado. Porque automáticamente creamos la dirección anti-catas, que implica 10 empleados, presupuestos. Esa es la historia de la Argentina. Director de coordinación. Director de coordinador anti-catas. O sea, fíjate, lo pongo de un punto gracioso. Pero, es decir, veamos de qué manera lo hacemos. Pero hagamos bien lo que nos corresponde. Si no, lo que tenemos es Estados, que intentan de hacer todo, y no terminan haciendo nada. Quedó un tema pendiente volviendo al agua un poco, ¿no? Hay un refrán que dice, a satisfacción gratuita, demanda infinita. Está el tema tarifas, ¿no? ¿Qué opinas sobre las tarifas actuales? Por ejemplo, del agua, que es lo que estamos discutiendo. ¿Se paga bien o hay que incrementarlas también para generar una restricción más consciente? Lo que hay que generar es una tarifa hasta un determinado nivel de consumo, que tiene que ser lo razonable, para poder garantizarle a todo el acceso al agua, independientemente de la situación económica, pero por sobre ese consumo, con la micromedición y con una tarifa muy fuerte. Eso genera las dos cosas. Garantizas el acceso al agua, independientemente de la tarifa, pero ahí sí ya premias por consumo. Entonces, volestando la posibilidad a la familia de medirse, de ver si tiene una pérdida de agua, de ver si tiene consumo, de controlar cómo consume la familia. Y por otro lado, si consume más, ahí tiene que estar el aumento fuerte de tarifa. ¿No va a ser en Luján? Nosotros, ya con la tarifaria, hemos venido trabajando muy fuertemente en eso, pero tomo dos medidas concretas, por ejemplo. En Luján, desde hace dos años, todo nuevo barrio que se construye en Luján tiene que tener todo el sistema de riego presurizado, si tiene derecho a agua y irrigación, con su reservorio y todo el riego. Eso no estaba y hoy es obligación. No te aprueba en un barrio si no es con eso. Todas nuestras rotondas son serófilas. No van a ver un camión municipal regando una rotonda. Priorizamos el sí, la parte de agua, a todos los que son parques y demás, que es acceso público. Son medidas concretas, pero que implican un compromiso en algo que, insisto, nos falta mucho todavía. En esto tenemos mucho más por hacer. Ahora, si vos ves, no la foto, la película, bueno, claramente en cada uno de estos indicadores hemos mejorado notablemente. Ahora, pensando en este desarrollo de estas obras que usted dice que después se pueden hacer con el agorro del Estado, ¿están planeando un desarrollo distinto de la zona de La Puntilla? ¿Alguien nos adelantó algo sobre quizá desarrollar ahí un polo que incluso incluya un aeródromo, es así? Ah, no, bueno, es todo lo que es el nuevo distrito empresarial y tecnológico que hemos llamado, que es de ruta Panamericana hacia el oeste, para que la gente se ubique, es entre el corredor del oeste, la Panamericana, la Shell de La Puntilla y de ahí hacia el nudo de la tijera, todo ese círculo, que ya viene con gran desarrollo, inversión privada, bueno, ahí hay 40 hectáreas que son municipales, que es donde hoy funciona el aeroclub de La Puntilla. Ahí lo que estamos planteando es conjunto con el aeroclub, un traslado del aeroclub a la ruta 7, donde tenemos terrenos que son municipales, eso nos va a permitir tener un aeródromo mucho más grande, apuntar al día de mañana, porque no, a que sea el segundo aeropuerto alternativo en Mendoza, funcionando con low cost y demás, tiene una ubicación estratégica, sobre todo para el turismo, de gente que pueda aterrizar directamente en esos lugares y prestar todo un servicio y a su vez, en esos terrenos del aeroclub, bueno, la idea es generar un proceso para tomar un concurso de proyecto para, el sueño es que cualquier empresa que se quiera integrar en Mendoza termine siendo ese, el kilómetro cero en el cual desea instalarse.